Oh, la policía, la policía me la tiene montada padre, no me pueden ver por ahí relajadito porque ahí no corren a requisarme padre, y me pegan unas requisadas tan bravas padre, exagerados, ustedes no, pero los colegas de ustedes la última vez me requisaron tanto padre, que al final me dieron el resultado del examen de la próstata, y yo ¿qué es eso padre? Son exagerados a veces, me la tienen montada padre, me gritan desde lejos, desde las patrullas, el otro iba yo caminando así conversando con mi parcero, con el único, el único, el unicornio que me acompaña a todas partes, cuando una patrulla, deténgase, soy el teniente restrepo y le ordeno que se detenga, y yo, ¿usted es teniente? Sí, y yo, no le puedo hacer caso, no, ¿por qué? Porque a mí me enseñaron a respetar a los mayores, no a los tenientes, y yo, no, me la, ah sí, muy chistosito, espósenlo, y yo, no, yo ya tengo esposa, ah sí, muy chistosito, está armado, y yo, no, pero si quiere lo armamos, que palcai, me mandaron palcai, me han llevado tantas veces alcai padre, que ya la policía me saluda de pico y todo, y la que más sufra es mi mamá padre, mi pobre cucha, que tiene que ir a pagar la fianza para que me dejen salir, ha ido tanto que ya le fían en el comando y todo, no, hágale que todo, me la tienen montada padre, los del aeropuerto, los otros ya estaban en el aeropuerto, pues en el parque del barrio, y estaba ahí, vea, elevando cometa, no, mentira, estaba en el aeropuerto porque tenía un viaje, ah, que me cayeron, yo levanto muchas sospechas por los perros, no porque me vuelan, sino porque yo me pongo a hablar con ellos, que nunca han hablado con los perros, ah, pero con las perras sí, no, me la montan, los del ejército, me la montan, el otro ya me pararon, hey, libreta, y yo no, yo los teléfonos los apunto en el celular, ah, que un chistosito me los va a llevar para el monte, y yo no, el monte no paga, yo le tengo mucho miedo a los mosquitos, no los soporto, ese monte todo oscuro, lleno de hierba, no, hágale, hágale, que yo me aguanto a los mosquitos, obvio sí, obvio sí, gracias, obvio sí, los del esmal, los del esmal me la tienen montada, el otro día me tiraron un gas y me hicieron llorar, un día he tomado como unos fríjoles y les voy a hacer la misma, y la gente me juzga por la presencia de padres, pero no por lo que tengo adentro, la gente dice que yo no trabajo, que soy un vago, eso es falso, yo sí trabajo, lo que pasa es que como no trabajo en el día, no me ven trabajando, yo soy mesero, y por la noche trabajo en un bar y me pagan para que acomode las mesas, y compuse una canción sobre ese tema, la canción se llama, soy mesero, y la gente dice que yo soy un vago, que porque nunca me han visto haciendo nada, cuando yo realmente trabajo en la noche, entonces la gente no me puede ver en el día trabajando, pero yo soy mesero y me pagan para que acomode las mesas, así se llama la canción, y dice así, Contrario a lo que más de uno piensa, trabajar no me da pereza, soy mesero, y cuando la noche empieza, yo me la paso, acomodando mesas, acomodando mesas, acomodando mesas, me la paso toda la noche, acomodando mesas, acomodando mesas, la que quiera venga y me ayuda, acomodarme mesas, bendito amor, falle.